Hola amigos, ¿qué tal estáis? Yo muy bien y vosotros Hoy vamos a jugar Una nueva serie de Kitty Con Biel Hola Hola Biel Bueno, ¿te has unido? Es que no está jugando Arrastra para abajo y dale a la flechita Lo he hecho hace 20 veces ¿Ahora? Claro, a ver Lo siento chicos Ha habido un problema técnico Se nos ha ido, ¿verdad? Sí, venga Le damos a jugar ¡Somos dos! ¡A nosotros! ¡Vot! ¡Vot! No solo dale una vez Ya está Al primero ¡Todos hemos votado al primero! Sí Vale, empieza Fácil Fácil Lo ideal sería que tú empezaras cuando empiece la historia Cuando salga todo Es verdad O sea que es justo ahora Bueno Pero el vídeo ya está A ver ¿Qué vemos? Esta es Pinky ¿Qué es eso? Mmm No, está Kitty ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡No te aparo! ¡Ja, ja, ja! ¡Has caído en mi trampa! ¡Ayuda! 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 Dice Pinky Se la lleva Este soy yo ¿Pinky? ¡Oh no! Bueno ¡Ayuda! ¡Ayuda! Lo he salto Ah, somos más Somos más Cuidado con Kitty Si te secuestran No te preocupes Que se puede Hay una Necesitas una Una gazúa O algo así Yo tengo aquí la llave Para liberar a los amigos Aquí hay uno encerrado Lo voy a liberar Voy a liberar al amigo Hay dos encerrados De hecho Lo he liberado al amigo Hay uno ahí jugueado A ver A ver Lo único A ver Yo A mí No me pueden atrapar Porque yo tengo la llave Tengo la llave Que libera a los amigos Tengo una Tengo una bazúa ¡Está ahí Kitty! ¡Está ahí! Es noob Es noob Es un Kitty noob Es un Kitty noob No sé Es dificulta Fácil ¿Entiendes? Se va a quedar Bien Tenemos suerte Bueno Tenemos que coger ¡Eh! Mira Una llave La voy a agarrar Tengo una llave azul La voy a coger Y la llave azul ¡No! Han atrapado a un amigo Lo voy a liberar Ah O sea Hay uno jugueado Kitty Se ha dormido Por 10 segundos Vamos arriba Pero tengo Tengo que usar esto Esto ¿Dónde se usa? La llave azul La llave verde Pero Alguien la tiene Pero no sé quién ¡Eh! Aquí hay Aquí hay para ir A ver Esto es donde lleva ¡No hay para gasolina! Tengo unas Tengo gasolina Un tablón Un tablón Un tablón A ver Bien 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 Ah no Ah no No puedes Yo he tirado La llave azul La he tirado yo La he tirado La llave azul La he tirado Un tablón, necesito aquí el tablón Lo voy a poner Acabo de colocar un tablón Vamos muy bien, la verdad Yo voy a volver a coger la llave azul que la había tirado Es que necesito entrar en el baño Pero es que está Kitty Kitty está ahí A ver, cuando Kitty se quede dormido Será mi oportunidad No, yo sé dónde está la llave ¿Cuál? ¡No viene Kitty! ¡Viene Kitty! ¡Viene Kitty! ¿A dónde? Me está siguiendo Me está siguiendo Kitty Está ahí Está ahí Y yo tengo la gazúa ¿Qué es lo que libera? ¡Ay, sí, es verdad! ¡Kitty me está siguiendo! ¡Cáete, por favor! ¡Sí! ¡Se cayó! ¡Se ha caído! Kitty se ha quedado dormida por unos segundos ¿Qué? ¡Ah, aquí ¿Dónde va? ¡Aquí! Bueno, ya está ¿Dónde? Ya la he tirado ¿Ya ha salido? Sí ¡Bien! ¡El último generador de gasolina! ¡Ah, yo tengo una gasolina! ¡Pues ven, ven, ven! ¡Aquí va hay una poción! ¡Sí, sí! ¡Ah! Pero la poción Solo es para el final gracioso Y no sirve para nada ¡Ve, por aquí! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡A ver, donde hay algo! ¡Aquí, aquí! ¡Vale! ¡El último generador! ¡Ya funciona! Voy a colocar la pocima Ahora no lo sé Es que necesitamos la llave roja Algún noob que no ha abierto Es que hay un noob Que tiene Que tiene Que tiene la Que tiene una Unos alicates Una Unas Unos de estos para quitar tablones para nada ¡Esto! No, eso no Tiene una cosa que quita maderas Y no la está usando Está Kitty ahí Se ha tirado Hay un amigo atrapado Lo voy a liberar Tranquilo, amigo Yo te libero No, Kitty está arriba Está Kitty arriba La acabo de ver No sé ¡Ay! ¡Otro generador! ¡Ve el otro generador! Lo siento ¿Dónde? Aquí Por aquí Yo lo distraigo Yo lo distraigo Kitty Gatito Ha puesto una trampa Ven aquí Yo lo entretengo ¡No! No te preocupes Tranquilo Voy a por ti ¡No! Me va a atrapar Que me ha atrapar No, 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 no porque ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! No, porque, porque ¿Por qué? ¡Bien! ¡Es mi oportunidad! ¡Sami! ¡Ayuda! Es mi oportunidad De coger lo que necesitaba No se ha vuelto a despertar ¡Viela, entretenlo! ¿O algo? Es que... Es que ojalá atraparan al ese. Es que hay un lube que no está haciendo nada. Ojalá que lo atrapen. ¡Ah, la salida está abierta! ¡Sígueme! La salida está abierta ¿desde cuándo? Pues la acaban de abrir ahora. ¡Corre! ¿Dónde? ¡Por aquí! Cuidado, no te caigas. ¡Por aquí! ¡Kitty se ha dormido! ¡No, no se está siguiendo! ¡No sigue! ¡Que no estoy viendo! ¡Lo he visto, lo he visto! ¡He visto su sombra! ¡Vamos a seguir! ¡Voy a soltar esto! ¡Bien! ¡Lo hemos pasado! ¡Ahí está! ¡Pinky! 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 ¡Sami-Qs! ¡Te sacaré de aquí! ¡Ahora viene Kitty! ¡Viene Kitty! ¡Viene Gatito! ¡Gatita! ¡Viene Gatito! ¡Oh, oh! ¡Pip! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Es Kitty! ¡Encendido! ¡Adiós, Kitty! ¡Adiós, Kitty! ¡No! ¡Nos hemos ido a Mickey Mouse! ¡Y Pinky se ha ido a Scooby-Doo! ¡Pero eso es el día del próximo episodio! ¡Bueno amigos! ¡Pues adiós! ¡Nos vemos en otro vídeo de... ¡Sami-Qs! ¡Con... ¡Y el U-Qs! ¡Adiós! ¡Adiós!